Bien, entonces, lo que primero entendemos es que esta es la página 130 del libro de Maldor. Aquí le voy a poner página 130 para que sepa dónde está, ¿ok? El número uno. Vamos a resolver este problema que se llama una ecuación con signos de agrupación. Entonces, seguimos entonces. Ahora, en este problema lo que tenemos que hacer es destruir. Lo primero que hacemos es observar el problema. Una vez observado el problema, nosotros nos damos cuenta que tenemos signos de agrupación. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Puede ser el paréntesis, un corchete que ya van a ver cómo es, o una llave. Entonces, en este momento, en este problema, lo único que tenemos es los paréntesis. Mira, estos son paréntesis, ¿ok? Entonces, vamos a destruir los paréntesis. ¿Cómo se destruyen los paréntesis? Multiplicando el número y el signo que está delante del paréntesis. ¿Cuál está delante de este paréntesis? El 3 con el signo más. Si ven, estas dos cositas que están aquí son las que se van a multiplicar con cada uno de los elementos que están adentro del paréntesis. Luego, continuamos adelante y ahora nos toca destruir este paréntesis. De la misma manera, multiplicamos el número y el signo que está delante. En este caso, es el menos 4. Se multiplica con este elemento y después se multiplica con el otro. Así se destruyen los paréntesis. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que presten atención, por favor, ¿ok? Bien, entonces, este no se va a multiplicar todavía, así que lo colocamos allí. Multiplicamos más por más, más 3 por X. Cuando se multiplica un número con una letra, lo único que se hace es unirse nada más. Se unen. Ahora, vamos este con este. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Igual. El 6 se repite hasta que este se multiplique, hasta que se destruyan los paréntesis. Entonces, aquí quedaría 6. Menos por más, menos. 4 por 2, 8. Y como está la X al lado, ahí mismo va la X. Ahora, menos por más, menos. 4 por 3, 12. De esa manera, nosotros nos estamos dando cuenta de que ya están, ¿qué? Ya hemos destruido los paréntesis. Ya no hay paréntesis. Como no hay paréntesis, el siguiente paso, ¿cuál es? De llevar a las letras a la izquierda y a los números a la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, llevamos a la izquierda, a todas las X a este lado, al lado izquierdo. Pero al lado izquierdo, yo ya tengo a estas dos. Miren, tengo a la X y tengo también al más 3X. No han cambiado de signo porque están a la izquierda, están en el lado de ellos. Pero, más sin embargo, tenemos a otra X que está en el lado derecho del igual. ¿Sí ven? Que es el menos 8X. Al pasar al otro lado del igual, desde la derecha a la izquierda, cambia su operación. Aquí está restando. Pasa a sumar, a más 8X. ¿Ok? Entonces, ya este ya pasó, ya está acá. Todos estos de aquí ya están en su lugar, en el lado izquierdo, como ustedes pueden ver. Ahora, vamos al lado derecho del igual, van a ir ahora, ¿cuáles son los números? Solamente los que tengan números, no letras. ¿Cuáles son los números que están ahorita? ¿Cuáles son los números que están ahorita? El 6 y el menos 12. Ya están puestos, ya lo pusimos aquí. Por eso los tachos, ya están aquí. Ah, pero aquí falta el menos 3. Al pasar al otro lado del igual, miren, que está en el izquierdo, pero pertenecen al derecho. Entonces, se va para allá y como está restando, pasa a sumar. Dese en cuenta. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar. Vamos a sumar todo o a sumar o a restar todo lo que sean que X, o sea, letras iguales. Aquí se supone que es positiva, positiva y positiva. Como todos los signos son iguales, iguales, la regla me dice que signos iguales se suman. Ah, como todos son signos iguales, yo los voy a sumar. Entonces, 1, aquí tengo una X, una X, una más 3, 4, 4 más 8, 12, 12X. Y como todos eran positivos, ¿sí ven? Sigue siendo positivo aquí, ¿ok? Igual. Este es positivo y este de acá también es positivo. Aquí tenemos signos iguales, este con este. ¿Sí ven? Hay dos números que tienen signos iguales. Entonces, los signos iguales se suman. ¿Verdad? 6 más 3, 9. Ahí está, 9. Y como los dos son positivos, sigue siendo positivo. ¿De ahí cuál ponemos? El menos 12. No hay otro número que tenga menos. Entonces, ponemos menos 12 solamente el, este número nada más. Seguimos. Vamos a repetir hasta que esto de aquí se pueda, se pueda hacer alguna operación allí. Bajamos el 12X, es igual. Este es positivo y este es negativo. El positivo y el negativo se restan. Restémosle. 12 menos 9 es 3. Pero se le pone el signo del mayor. ¿Cuál de los dos es mayor? El 12. Y el 12 tiene signo negativo. Por eso aquí va negativo. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de desarrollar esta ecuación? El propósito es hallar cuánto vale la letra. ¿Y cuál es la letra? X. ¿Verdad? Se la llama también variable, se la llama también incógnita. Entonces, dejamos a la X sola. X es igual a menos 3 que está al otro lado. Pero como la quiero dejar sola, aquí está el 12. Como es un número, lo mando para el otro lado. ¿Qué está haciendo aquí? Está multiplicando porque está junta la X. Entonces, pasa al otro lado. ¿A qué? A lo contrario de la multiplicación que es la división. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, X va a ser igual. Entonces, aquí primero multiplicamos los signos y después dividimos los números. Menos por más, menos. Pero como el de arriba es menor que el de abajo, ¿verdad? Solamente lo vamos a simplificar. ¿A para cuánto podemos dividir arriba y para cuánto podemos dividir abajo? Siempre se va a dividir para el mismo número. ¿Pero para cuánto? Yo no puedo dividirlo aquí para dos. Y este también para dos. Porque este no se lo puede dividir para dos exactamente. Cada vez que yo vaya a dividir para algún número, los dos tienen que dividirse exactamente. ¿Sí ven? Entonces, tampoco yo puedo dividir a este para dos y a este lo voy a dividir para tres. Este para dos y este para tres. No se puede. Es incorrecto. Es incorrecto. Cuando yo divido para un número, el mismo número tiene que ser arriba. O bien es el dos, dos o el bien es el tres, tres. ¿Me entiendes? Uno escoge, pero tengo que ver si es que se puede. Como no se pudo con el dos, a lo mejor si yo borro este y le pongo el tres, a lo mejor ahí se puede. Miremos, tres dividido para tres me da uno. Uno y doce dividido para tres me da cuatro. O sea que así se puede. Entonces, ya multiplicamos los signos menos por más o menos. Ahora, tres dividido para tres es a uno. Y doce dividido para tres, a cuatro. Y tuvimos entonces la respuesta de X es igual a menos un cuarto. Menos un cuarto. Maestro, pero usted multiplicó mal los signos de arriba. Cuatro es positivo con tres es positivo que sería... Bien. Vamos a hacer entonces el problema número dos de esta misma página. Para ello, yo me doy cuenta que hay qué. Hay paréntesis. Mire, hay paréntesis. ¿Y qué tengo que hacer para qué? Para destruir los paréntesis. Multiplicar lo que está delante. Mire bien lo que está delante del paréntesis, que en este caso es el cinco, que es positivo con cada uno de los que están adentro. Acá también este es el que está delante, lo tengo que multiplicar. Este también lo tengo que multiplicar. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo, se van a anular, ¿qué cosa? Los paréntesis, que se llaman signos de agrupación. Vamos a hacerlo, ¿ok? Paso a paso, despacio. Más por más es más. Aquí se lo voy a poner, ¿verdad? Para que ustedes lo observen. No se lo debe de poner, pero se lo estoy poniendo para que vea que va más. Más por más es más. Cinco por X, cinco X. Más por menos, menos. Cinco por una, cinco. Vamos ahora a las otras dos. Miren, más por más da más. Dieciséis por dos, treinta y dos X. Ahora, más por más, más. Dieciséis por tres, cuarenta y ocho. Seguimos, igual. Ahora, este es positivo. Más por más es más. Tres por dos, seis. X, porque tiene la X adelante. ¿Se dan cuenta? Ahora, más por menos, menos. Tres por siete, veintiuno. Menos X. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Luna, muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces, ya no hay paréntesis. Ya no hay signo de agrupación. Lo único que me queda es pasar las X para la izquierda y los números para la derecha. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mira, ahí está el igual. Y todo lo que esté aquí, ¿en a dónde? A la izquierda se queda aquí, que tenga X. ¿Ok? Que tenga letra. Sería cinco X. Aquí está esta. Aquí tenemos el más treinta y dos X. Ya la pusimos esta. ¿Cuál lo trae? Oh, acá hay otra. Miren, seis X es positiva. Al pasar para acá, se hace negativa. Menos seis X. Ya está. Ahora, menos X. Al pasar para acá, se hace más X. ¿Se da cuenta? Y ya también está esta. Muy bien. Ya están todas las X en su lugar. Eso es, hay que ponerla en su lugar. Ahora, vamos a poner a los números en su lugar. En primer lugar, tenemos que a la derecha del igual, tenemos el menos veintiuno. Este no cambia el signo porque está a la derecha, está en su lugar. ¿Hay algún otro? Ah, ¿el qué? El cuarenta y ocho. Está a la izquierda del igual. Hay que pasarlo para el otro lado. Como está positivo, pasa con negativo. O sea, está sumando, pasa a restar. Ya está. Ahí está. El cinco. ¿Es qué? Es negativo. Está restando. Pasa al otro lado a sumar. ¿Sí ven? Y ya está. Ya prácticamente poquito a poquito lo vamos resolviendo. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los signos iguales. Mire, aquí está. Este con este, ¿vea? Signos son iguales o no. Positivos los dos. Este positivo y el positivo. Y signos iguales se suman. Treinta y dos más cinco. Treinta y siete. Treinta y siete X, ¿ve? Y los dos son positivos. Por eso que el número de aquí adelante es positivo también. Ahora vamos con los otros dos que también son iguales. Son signos iguales. También se suman. Seis X más una X. Ups, señor Molina. Siete X. Espérenme un ratito, por favor. Es que... Ok, muy bien. Entonces, aquí tuvimos una corrección, ¿verdad? Que cuando pasamos el menos X para acá, le pusimos negativo y no le cambiamos el signo. Y entonces, eso hace que ya no hayan solamente dos positivos, sino tres positivos. ¿Correcto? Entonces, al sumarlo sería treinta y dos más cinco, treinta y siete, más una, treinta y ocho X. Y el negativo solamente hay uno nada más, que sería menos seis X. Igual. Muy bien. Muy bien. Ahora, veremos acá. Aquí todos son... Todos estos dos son negativos y solamente este es positivo. Entonces, como son signos iguales, se van a sumar. Cuarenta y ocho más veintiuno son sesenta y nueve. Mire bien. Sesenta y nueve, ¿qué? Negativo porque los dos son negativos. Y más cinco, más cinco. Muy bien. Excelente. Sigamos entonces. Ahora, vamos a tratar de sacar un solo número para la X. Entonces, para eso, miremos los signos. Este es positivo, este es negativo. Signos diferentes se restan. Treinta y ocho menos seis es treinta y dos X. Ahora, ¿qué signo ponemos? El signo del mayor. Como el mayor es positivo, va a positivo. Igual. Ahora acá. Este es negativo y este es positivo. Signos diferentes se restan. Sesenta y nueve menos cinco son sesenta y cuatro. Entonces, ¿se pone cuál? El signo del mayor. Ahí está, el mayor. Muy bien. Sigamos entonces. Agarramos la X para dejarla sola porque eso es lo que queremos saber, el valor de la X. Entonces, la ponemos sola. La X va a ser igual a menos sesenta y cuatro, pero el treinta y dos que está multiplicando con la X pasa al otro lado a qué? A dividir. Pasa lo contrario. Si aquí está multiplicando al otro lado, se va a dividir. Entonces, pasa a la parte de abajo. Entonces, tendríamos menos por más, menos sesenta y cuatro dividido para treinta y dos es a dos. Si se dan cuenta. Entonces, X es igual a menos dos, jóvenes. ¿Ok? Bien. Entonces, solamente han habido dos respuestas, ¿verdad? En estos dos que ustedes han realizado. Vamos a ver si es verdad. Una de las dos o una diferente. Veremos entonces. Para eso, nos damos cuenta que hay uno, dos, tres y cuatro paréntesis que hay que destruirlo. ¿Cómo se destruye? Es multiplicando. Sea el número con el signo o a veces también solamente hay un signo y ese es el que hay que multiplicar. Pero siempre se multiplica lo de afuera con lo de adentro. Entonces, más por más es más. Dos por tres, seis. Seis X. Porque ahí está la X al lado. Más. Más por más. Más. Dos por tres, seis. Ahora, seguimos con el otro. Tenemos que multiplicarlo para destruir el paréntesis. Menos por más da menos. Cuatro por cinco, veinte. Pero como tiene la X al lado, ahí va la X. Menos por menos da más. Cuatro por tres, doce. Igual. Ahora, este. Se multiplican con cada uno de los que están adentro. Más por más es más. X por X, X cuadrado. Más por menos, menos. X por tres, tres X. Ahí estamos. Sigamos. Menos por más, menos. X por X. X cuadrado. Ay, ¿por qué sale X cuadrado, profesor? Ah, porque cuando se multiplican. Ojo, esto es importante. Cuando se multiplican dos letras que son iguales. ¿Sí? Se multiplican dos letras que son iguales. Se pone la misma letra, porque las dos son las mismas. Se pone una de las letras. Una de las dos. ¿Sí? Y se suman los exponentes. Aquí se supone que está el número uno. Uno más uno. Dos. ¿Ok? La cantidad de X que se está multiplicando. Ese es el número que pongo aquí. Aquí hay una y otra acá. Yo no estoy sumando esto. No. Estoy sumando lo de arriba. El número de exponente. Uno más uno. Dos. Porque hay veces que podría tener el dos. Entonces sería uno más dos. Sería tres. ¿Se da cuenta? O puede tener estas tres. Y tres más dos son cinco. Por ejemplo, aquí saldría cinco. ¿Me explico? Entonces, pero en este momento solamente está el número uno. Pero yo no veo el número uno. El número uno, ¿verdad? No se pinta. No se lo pone. Pero se supone que si existe. Si existe la X es porque tiene una potencia uno. ¿Ok? Por eso es dos. Menos por más. Menos. X por cinco se unen las dos. Y sería cinco X. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Ahora, pasamos todas las X para la izquierda. ¿Verdad? Todas las X las vamos a pasar para la izquierda. Primero pasamos lo de mayor exponente. Que en este caso son estas dos. ¿Ok? Esta, por ejemplo. Al pasar acá. ¿Va a pasar qué? Es positiva. Pasa con negativo. Menos X cuadrado. Ya está. Mire. Ya está. Ya la pasamos. Esta que es negativa. Al pasar al otro lado. Se convierte en qué? De negativo a positivo. Más X cuadrado. Y ya la hemos pasado. Ahora sí. Ahora sí. Nos quedamos solamente con las X. Con las X. ¿Verdad? Que normalmente es la que siempre utilizamos. Entonces. Ponemos. Esta no va a cambiar porque está ¿dónde? Está a la izquierda. Entonces ponemos lo mismo. Más 6X. Ya está. De ahí sigue. Menos 20X. Menos 20X. Ya está aquí. Muy bien. Ahora pasamos las otras dos que están al otro lado y que tienen que cambiar sus signos. De menos cambia a más. 3X. Y de menos cambia a más. 5X. Y ya hemos pasado todas las X. ¿A dónde? A la izquierda. Ahora. Veremos si aquí hay algún número que quedó solo. No. Ninguno. Todos los números solitos los tenemos al otro lado. Así que todo esto que vamos a pasar van a cambiar su función. Este está sumando. Pasa a restar. Ya está. Este está sumando. Pasa a restar. A menos 6. ¿Ok? Ahí está. Ya todos están en su lugar. Y ahora vamos a efectuar ¿quién? La suma o la resta. La X cuadrado solamente se pueden sumar o restar como otra X cuadrada. Yo no puedo sumar esta más esta. No puedo. Porque esta es X cuadrado y esta solamente es X. ¿Correcto? Tienen que ser los exponentes. Tienen que ser igualitos para poder sumarlo o restarlo. Entonces, lo único que se puede hacer entre estas dos. Como tienen signos diferentes, se restan 1 menos 1, 0. O sea, que en otras palabras, se anulan. El 1 positivo y el otro negativo. 1 menos 1, 0. ¿Ok? Ahora sí. Vámonos acá ahora. Todas estas se van a sumar y a restar. Pero yo voy a agarrar todos los que sean positivos. Este positivo, este positivo y este positivo. ¿Verdad? Hay tres números que son positivos. Pues lo vamos a sumar. 6 más 3, 9. 9 más 5, 14. 14X. Y se pone el mismo signo que es positivo. El otro, que es menos 20, no hay otro menos 20. No hay otra X que sea negativa. Ah, entonces le ponemos menos 20. ¿Verdad? Hasta luego de unirlo con el otro. Igual. Aquí. Los dos son negativos. Y los signos iguales se suman. 12 más 6, 18. Pero como los dos son negativos, sigue siendo negativo. Muy bien. Ahora, vamos a resolver esto para sacar una sola X. Este es positivo y este es negativo. Cuando tenemos signos diferentes, se restan. Restémosle 20 menos 14, 6X. ¿Sí ven? 6X. Pero ponemos el signo de quién? Del mayor y el del mayor es negativo. Sigamos. Ya hicimos esto. Ahora eso es igual a menos 18. Ahora, como queremos dejar a la X sola, dejamos a la X sola y ponemos lo que está al otro lado. Y ahora decimos, ah, como la X va a estar sola, este, que es un número que está multiplicando porque está al lado de la X, el 6, va a pasar al otro lado a qué? Hacer una función contraria. Aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pero pasa con su signo, menos 6. Entonces, X va a ser igual. Ahora, para dividir estos números, los números se dividen, pero los signos se multiplican. Menos por menos es más. 18 dividido para 6, a 3. Y entonces tenemos que es 3 positivo. Y allí dimos con la primera respuesta que vimos allí, jóvenes. Bien, entonces, vamos a trabajar en este problema a ver si es que coinciden con su respuesta. Bien, lo primero que hacemos es destruir los paréntesis o signos de agrupación. Sería 184 y multiplicamos menos por más, menos 7 por 2, 14. Y como tiene X, X. Ahora seguimos, menos por más, menos 7 por 5, 35. Igual. Ahora, este todavía está esperando que esto se destruya. Ahí está, 301. Ahora, más por más, da más. 6 por X, cuando se multiplica un número con una letra, se une nada más. Más por menos, menos. 6 por 1, 6. Y el menos 6 que también está allí. Muy bien, ahí está. Ahora, pasamos a la izquierda todo lo que sea X o letras. Aquí tenemos menos 14. Ahí está, menos 14X. Ya está. Pero, pero nos damos cuenta que el otro X está al otro lado. Y es positiva. Al pasarla para la izquierda, cambia su función. Aquí está sumando, pasa a restar. Menos 6X. ¿Y lo ven? Y ya hemos hecho esta que está aquí. Muy bien. Ahora, dejamos aquí los qué? Los números. Tenemos el 301. El menos 6. El menos 6. Ya está. Muy bien. ¿Quién más? El menos 35 pasa con? Más 35. Ajá, muy bien. Y el 184 que es positivo, pasa con negativo, que sería menos 184. Muy bien. Ahora sí, vamos a sumar todas las X, a sumar o a restarlas y también todos los números. Muy bien. Estos dos números, ¿qué son? Tienen signos iguales. Los dos son negativos. Como tienen signos iguales, se suman los números. 14 más 6, 20X. Y como los dos son negativos, sigue siendo negativo. Igual. Ahora bien, aquí tenemos un positivo. Aquí tenemos un positivo. ¿Algún otro positivo? Sí, acá hay uno, ¿eh? Entonces, los positivos, como tienen signos iguales, se suman. 301 más 35, 336. Como los dos son positivos, este también es positivo. Ahora, los otros dos, ¿qué son? Negativo, negativo, y el otro también es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 184 más 6, 190. 190 más 6, 196. 196. Pero como los tres números son que iguales, todos son negativos, sigue siendo negativo. ¿Te das cuenta? Seguimos ahora. Menos 20X. Igual. Este es positivo y este es negativo. El positivo y el negativo, ¿qué les pasa? Se restan. Entonces, restemos estos dos. 336 menos 196. Lo voy a restar aquí al lado, ¿ok? 336 menos 196. 6 menos 6, 0. No 33 menos 19. El signo de 13 menos 9, 4. Llevo 1. Sería 140. 140. Ahí está. Ahora, ¿qué signo le ponemos? El signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? Este es el mayor y es positivo, por eso va positivo. Sigamos. Dejamos a la X sola. X es igual a 140, pero este 20, ¿qué está haciendo con la X? Está multiplicando. Pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Y ahí pasa menos 20. Muy bien. Entonces, X va a ser igual. Más por menos, menos. Y dividimos, 140 dividido para 20. Esa 7. A 7. Cuando usted divide, usted va a ver que le va a salir el número 7. Y entonces, esa sería la respuesta. Y está correcta la respuesta que me dijeron de menos 7. Bien. Vamos a mirar ahora este problema. La mayoría, todos me dijeron, no la mayoría, todos me dijeron X igual a menos 4. Veremos si es verdad. Bien. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Paréntesis que hay que destruirlo. Entonces, ¿cómo lo destruimos? Multiplicando. Más por más da más. 7 por 18. 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 1, 7 por 1, 7 y 5, 12. 126. Más por menos, menos. 7 por X, 7X. Miren bien. Se tiene que multiplicar con cada uno el número que está afuera o la letra que está afuera. Luego acá también, menos por más, menos. 6 por 3, 18. Seguimos. Menos por menos, da más. 6 por 5, 30X. Igual. Una vez que pues ya tenemos, miren, ya hemos terminado la parte izquierda de igual. Vamos a la otro lado. Menos por más, da menos. 7X. Porque aquí solamente se multiplican los signos, porque solamente el signo es el que está adelante. Menos por más, menos. Bueno, menos 9. Seguimos. Ahora, aquí. Menos por más, menos. Y 3 por 2, 6X. Porque la X está aquí al lado. Menos por más, da menos. 3 por 5, 15. Y menos 12. Ajá. ¿Cómo la vio? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a la derecha las X y a la, perdón, a la izquierda las X y a la derecha los números. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dejamos aquí, menos 7X, ya está, más 30X, ahí está, ¿sí ven? Estas dos son las que están a la izquierda, que no cambian nada. Pero vamos a pasar las otras dos para el lado de acá. Este negativo que está restando pasa a sumar. Ajá. Y este pasa a sumar también, 5X. ¿Sí ven? Ya no hay más. Entonces, ahí está el igual. Y todos los otros están aquí a la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Aquí están los 4, ¿sí ven? Muy bien. Vámonos entonces al otro lado. Y tenemos el menos 9, menos 15, menos 12, ¿sí ven? Todos estos tienen su propio signo. No van a cambiar porque están a la derecha. Muy bien. Entonces, pasamos el 126. Está positivo, pasa al otro lado, ¿con qué? Con negativo, menos 126. Maestro, ¿no se equivocó ahí? Sí, maestro. En 6X, puso 5X. ¿No es 6X? 6X, 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 6X. El último que puso antes del igual. Oh, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Aquí, ¿verdad, mija? Sí. Ok, gracias, mi hijita. Ok. Sí, 6X era. Está menos 6, pasa con más 6. Gracias, mija. Ok, entonces, ahora sí. Ya pasamos el más 126, pasa con menos 126. Muy bien. Ahora, aquí está menos 18, pasa al otro lado con más 18. Muy bien. Ahora sí, vamos a sumar o a restar dependiendo del signo. Esta es positiva, esta es positiva y esta es positiva. Muy bien. Entonces, como todos tienen signos iguales, se suman. 30 más 7, 37. 37 más 6, 43X. 43X. Y aquí tenemos el menos 7 que no tiene con quién sumarse o signos iguales. Entonces, la ponemos aquí al lado. Luego lo realizamos esto. Entonces, vamos a ver de acá. De acá tiene negativo, negativo, negativo y negativo. Mira, cuatro números que son negativos, los cuatro se tienen que sumar. Sumémoslos entonces. A ver, 126 más 12, 136. No, pero 138. 138 más 15. Ay, ay, ay. 162 por todos. Déjenme sumarle aquí, a ver, 126 negativo, menos 12, menos 15 y menos 9. Todos se van a sumar porque todos son negativos, así que sumamos. 9 más 5, 14, 14 más 2, 16, 16 más 2, 22. Llevo 2. 2 más 2 que llevaba 4, 5 y 6. Ahí está. Y el 1 que está aquí. Como todos son negativos, sigue siendo negativo, ¿ah? Vamos a ver. Entonces, sigamos. Aquí salió un menos 162. ¿Por qué? Porque la suma de todos da 162, como ustedes lo pueden ver allí. Y sigue siendo negativo porque todos son negativos. Más 18. Ahí está. Muy bien, seguimos. Este es positivo y este es negativo. En las dos X se van a restar porque tienen signos diferentes. Entonces, restémosle 43 menos 7X. 43 menos 7X. ¿Cuánto sería entonces? 36. 36X. X. Pero ponemos el signo del mayor. Ahí está el mayor. Igual. Ahora, entre estos dos igual, también hay un negativo y un positivo que se van a restar. Entonces, restémosle 162 menos 18. Ah, 44, dice la señorita. Menos. Ahí está. Entonces, sería 12 menos 8, 4. Llevo 1. 16 menos 2, 14. Y le ponemos el signo del mayor, que es negativo. Entonces, sería menos 144. Si vean, restarse. Y queda el signo del mayor, que es negativo. Este es el mayor, es negativo. Entonces, ¿qué? Dejamos a la X sola. La X es igual a menos 144 sobre este que está aquí, que está multiplicando el 36 con la X y pasa a dividir. 36. Entonces, X va a ser igual a, miren, menos por más, menos. ¿Verdad? Y dividimos, 144 dividido para 36 a 4, por 6, 24 y 2, 14. Sí, a 4. Ahí está, 4. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, entonces, que la respuesta que todos me dieron, porque, pues, todos me dijeron que estaba, era X igual a menos 4, estaba correcta, entonces. Entonces, miren ustedes, entonces, aquí tenemos un nuevo problema. Este problema no lo hemos visto antes, cuando hay dos paréntesis juntos. ¿Verdad? Cuando hay dos paréntesis juntos, eso quiere decir que los dos paréntesis se van a multiplicar. Entonces, todo lo que está en el primer paréntesis se multiplica con todo lo que está en el segundo paréntesis. ¿Cómo así? Mire bien. Esto es lo que les estoy comentando. Este, este que está aquí, por ejemplo, se va a multiplicar con este y este mismo se va a multiplicar con este. Luego, continúa el otro. El otro se multiplica con este y después con este de acá. Ahora, ¿me entienden? Cada uno de los que están aquí se tiene que multiplicar con los dos que están acá. Y el de aquí también con los dos. ¿Correcto? Entonces, multipliquemos más por más, más 3 por 4, 12. X por X, X cuadrado. Cuando se multiplican 2X, ¿no? Se pone la misma X, pero sus exponentes que es 1 y 1 se suman. 1 más 1, 2. Sigamos. El otro. Menos por más, menos 4 por 4, 16. Ah, no, no, no. Perdón, 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 perdón. No, todavía no multipliqué este con el otro. Tengo que multiplicarlo por los dos para tener una sola secuencia. 3 por 4, 12. X por X, X cuadrado. Ok, ahora sí. Más por menos, menos 3X por 3, sería 3 por 3, 9. Y con la X que va allí. No se multiplica con ninguna X acá porque acá no tiene. Muy bien, ahora sí vamos con este. Menos por más, menos. 4 por 4, 16. Y como tiene X, aquí va la X. Ahora, este con el de acá, menos por menos da más. 4 por 3, 12. Mire bien. Ahí están. El resultado que salió, ¿de quién? De todo lo que multiplicamos aquí. Este por estas dos y esta por estas dos. ¿Se ven? Vamos al otro lado. En el otro lado, de la misma manera, vamos a multiplicar, ¿verdad? Y entonces comenzamos. Más por más, más. 6 por 2, 12. X por X, X cuadrado. Ya saben ustedes que cuando se multiplican dos letras, se pone la misma letra. Dos letras iguales. Se pone la misma letra y se suman los exponentes. Uno más uno, dos. Ahora, esta con el de acá, sería más por menos, menos. 6 por 5, 30. X, porque aquí tiene X. Ahora, este con este sería menos por más, menos. Vamos, 4 por 2, 8. Y como tiene X, aquí le ponemos la X. Ahora, vamos a lo de acá. Menos por menos, más. Y 4 por 5, 20. Ahí está. Miren bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que ustedes ya saben. Pasamos a la izquierda, todas las X y a la derecha, todos los números. Entonces, vamos a poner por aquí el igual. Y acá tenemos, esta, 12X. 12X cuadrado. Primero pasamos de mayor exponente, ¿no? La que tiene el número 2 aquí, el X. Aquí está esta. Ahora, vamos a buscar, acá hay otra. Esta la pasamos para acá y se convierte en menos 12X cuadrado. ¿Sí ven? Ya están estas aquí, ya están puestas. Ok. Ahora, vamos a poner toda la coson X nada más. Estas están en su lugar y así te bajan nada más. Entonces, sería menos 9X, menos 16X. Ya están también. Y pasamos al otro lado y vemos que hay dos números que tienen que cambiar los signos y pasar al otro lado. El menos 30 pasa con más 30X. Y el menos 8X pasa con más 8X. Ok. Ya han pasado, ya la podemos tachar. Ya están todas, miren. Todas las que tienen X ya están acá, a la izquierda. Ahora, vamos a mirar todos los números solamente que estén a la derecha. Son 20. ¿Sí ven? El más 12 pasa con menos 12. Y nada más. No hay más números. Ya están. Ya están. Ya están. ¿Ok? Muy bien. Porque las dos se eliminan. ¿Ok? Porque al restar se sale cero. Este es positivo y este negativo se restan. Bien. Veremos aquí. Estas son las únicas que son positivas. Como son signos iguales, se suman. 30 más 8, pues 38X. ¿Ok? Y acá, como también son signos iguales, también se suman. 16 más 9, pues 25. 25X. Como las dos son negativas, sigue siendo negativa. Igual. Este es positivo y este negativo se restan. 20 menos 12, 8. Como el mayor es positivo, sigue siendo positivo. Vámonos acá ahora. Acá en cambio tengo este positivo y este negativo. 38 menos 15. 38, 38 menos 15 sería, a ver, 13, ¿verdad? Sí, profe, 13. 13. 13X. Es igual a 8. ¿Y por qué sale positiva? Porque mayor es positiva. X va a ser igual a 8 sobre 13. Veremos. Vamos a chequear a ver si que todo está bien. Porque casi no nos salen. No nos han salido, este, a, ¿cómo se dice? Respuestas más o menos así, ¿verdad? Entonces, vamos a chequearla a ver si hay algún signo que me he equivocado o algún número. ¿Verdad? Vamos a mirar. 3, 4, 12. X cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a chequearlo, ¿verdad? Entonces, esta de aquí sería la respuesta correcta. Ya la hemos chequeado y vemos que es la misma respuesta y no hay ningún problema, ¿ok? Así es que, ¿alguna pregunta tienen? Vamos a este problema, se llama el problema número 9. Vamos a multiplicar este paréntesis con este, ¿para qué? Para destruir los paréntesis. Acá también vamos a multiplicar todos los paréntesis para que se anulen los paréntesis. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo multiplicamos un paréntesis con otro? Todo lo que está en un paréntesis, en el primer paréntesis se multiplica con los dos que están en el segundo paréntesis. O sea, el 4 por 4X y el 4 por 5. ¿Sí ven? Este se multiplica con este y este mismo se multiplica con el otro. Ahora, este, que es el siguiente término, se multiplica con el primero y el 5X también se multiplica por el segundo. ¿Estamos? Le voy a repetir de nuevo. El primero se multiplica con el otro paréntesis y con el primero. Y este, que está aquí primerito, se multiplica también con el segundo término del otro paréntesis. Aquí están las rayitas para que vean con quién se multiplican. Luego, el 5X se multiplica con el primer elemento que tenemos aquí. Y después, el 5X mismo se multiplica con el otro. Así como lo dicen las rayitas. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Más por más es más. Aquí se lo pongo. Más. Cuatro. Mire, se está multiplicando este con este. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Como el de aquí, que se acaba de multiplicar, tiene X, pues le ponemos X. Se lo voy a repetir de nuevo. Estoy multiplicando el primer término con el primer término. Más por más da más. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Como esta tiene X, se le pone X al número. Vamos ahora a multiplicar el primero con el segundo término del segundo paréntesis. Más por menos, menos. Cuatro por cinco, veinte. Ahí está. Se lo voy a repetir de nuevo. El primer término se multiplica con el segundo término del segundo paréntesis. Más por menos, menos. Cuatro por cinco, veinte. ¿Ok? Ya está multiplicado el primero con los dos que están acá. Ahora vamos a multiplicar el segundo. El segundo término. Por cada uno de los que están tal como lo indican las rayitas. Menos por más, va menos. Cinco por cuatro, veinte. Como esta tiene X, pues en la multiplicación también va a X. Repito. Multiplicamos el segundo término del primer paréntesis como lo indica la rayita con el primero del segundo paréntesis. Menos por más, menos. Cinco por cuatro, veinte. Como tiene X, va a X. Ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer paréntesis con el segundo término del segundo paréntesis. Multipliquemos. Menos por menos da más. Maestro, pero ahí no le falta veinte X al cuadrado. Eso es lo que iba a decir, veinte al cuadrado. Por estar repitiendo, no me acordé. 5X por 4X es 5 por 4, veinte. Y X por X, X. Como los dos son X, dice la regla que cuando se multiplican dos letras iguales, se pone la misma letra y se suman los exponentes que supuestamente son uno y uno. Uno y uno más uno, dos. Muy bien, señorita. Menos por menos da más. 5X por 5 se multiplican primero los números. 5 por 5, veinticinco. Y X, como no tiene con quién, X mismo. Repito. Menos por menos da más. 5 por 5, veinticinco. Como esta tiene X y esta es la que se multiplicó, pues le ponemos X de nuevo. ¿Ok? Bien, ya hemos hecho este todo, estos dos paréntesis. Vamos a los otros. Déjenme ver si me va a alcanzar la pizarra. Déjenme ver, déjenme ver. No, no, no me va a alcanzar la pizarra para el de acá. ¿Ok? Así es que creo que hasta por aquí me alcanza la pizarra. Sí, más o menos hasta por aquí creo. ¿Ok? Bien. Vamos a multiplicar entonces ahora estos dos paréntesis. Multipliquemos primero el primero con el primero y el primero con el segundo. El segundo con el primero y el segundo con el segundo. ¿Sí ven? Tal como lo indican las líneas que están ahí curviadas. ¿Quién con quién va a multiplicarse? Entonces, vamos a comenzar con el primero que está acá. El primero del primer paréntesis con el primero del segundo paréntesis. Más por más, más. Diez por siete, setenta. Como tiene X, el que se está multiplicando le ponemos X. Acá no hay X, por eso que no sale X cuadrada, solamente una X. Ahora, vamos a multiplicar el primero con el segundo del segundo paréntesis. Tal como lo indican las líneas. Más por menos, menos. Diez por dos, veinte. X por X se pone la misma X porque es cuando se multiplican dos letras, igual es, se pone la misma letra que es X y se suman los exponentes que es uno más uno, que es dos. Sí se ve eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Veinte, ¿sí se ve el veinte o no? Veinte X cuadrado, ¿sí, no? Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora nos falta multiplicar esta aquí, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajo. Aquí abajo lo voy a poner. Entonces, ¿qué daría? Ahora le toca multiplicar al tres, al menos tres. Menos por más, menos. Ahí está, menos. Se va a multiplicar el segundo con el primero. Menos por más da menos. Tres por siete, veintiuno. Ahora, el tres con el segundo término. Menos por menos da más. Tres por dos son seis. Como esta tiene X y esa es la que se acaba de multiplicar, le ponemos X. Repito de nuevo. Se multiplica el menos tres, que es el segundo término, con el primero y el segundo del segundo paréntesis. Menos por más, ahí está menos. Tres por siete, veintiuno. Menos por menos da más. Tres por dos son seis. Como tiene X, es la única que tiene X, X nada más. Muy bien. Ahora vamos a pasar a todas las X para la izquierda y a todos los números para la derecha. Entonces, dejemos aquí el menos veinte X, que es el mayor de las X, se pone primero. Menos veinte X cuadrado. Pero al otro lado tenemos menos veinte X cuadrado, que pasa para el otro lado, con más veinte X cuadrado. Repito, repito, este menos veinte X cuadrado, como tiene negativo y está a la izquierda, lo bajamos nada más. Pero tenemos otro parecido, que es X cuadrado, es negativo. Al pasar al otro lado del igual, cambia el signo a más veinte X cuadrado. Muy bien, ya están estos dos, ya lo hemos puesto aquí. Ya lo puso doble, maestro. Bendito Dios, hombre. Por estar repitiendo me pasa eso. Ok, entonces, seguimos. Ahora, ponemos ahora las que, las letras, más dieciséis, más dieciséis X, que es esta. Como está a la derecha, sigue siendo positiva. Ya está. Ahora, más veinticinco X positiva, está a la izquierda, sigue siendo positiva. Si ven, este está a la izquierda, este está a la izquierda, no cambió nada. ¿Quién más? Al otro lado, vemos que hay estos dos. El setenta X y el seis X. Si ven, este, el setenta, va a pasar para el otro lado, ¿cómo? Con signo contrario, menos setenta X. Ya está. Y el más seis X, al pasar para el otro lado, pasa con menos seis X. Igual. Entonces, ya está este también. ¿Qué me quedó a este lado? El menos veintiuno que no cambia. Si, además me quedó el menos veinte, que al pasar al otro lado se convierte en más, más veinte. ¿Estamos bien? ¿Sí se ve el veinte ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, veremos si es todo, si no me, si no se ha quedado uno olvidado por ahí. A ver, veinte, ya está ya, aquí está el veintiuno, aquí está, muy bien. Ok. Parece ser que todo está bien. Entonces, sigamos. Ahora, vamos a sumar o a restar estos dos, que son letras iguales con exponentes iguales. Este positivo, este negativo. El positivo y el negativo se resta, pues resten los veinte, menos veinte, cero. Se anularon los dos y quedó cero. Sigamos, entonces. Ahora, ¿qué tenemos? Que estos dos son signos iguales. Veinticinco más dieciséis. ¿Por qué se suman? Porque son signos iguales. Veinticinco más dieciséis serían treinta, cuarenta y uno. Cuarenta y uno positivo. Ahí está. Cuarenta y uno positivo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ahora las otras que están acá. ¿Qué estas también qué son? ¿Estas también son qué? Signos iguales. Y signos iguales también se suman. Setenta más seis. Setenta y seis. ¿Qué? X. Como los dos son signos iguales, negativo, sigue siendo negativo. Ahí están. Vamos al otro lado. Igual. En el otro lado tenemos un signo negativo y un signo positivo. Como son signos que no son iguales, se van a restar. Veintiuno menos veinte. Uno. Y se pone el signo del mayor, que es negativo. Ahí está el negativo. ¿Ok? Sigamos. Este es positivo y este es negativo. El positivo y el negativo son signos que no son iguales. Por eso no se suman, se restan. Se restan setenta y seis menos cuarenta y uno, treinta y cinco. ¿Verdad? Treinta y cinco qué? X. Estamos restando setenta y seis menos cuarenta y uno. ¿Ok? Si usted tiene problemas en la resta, pues tiene que practicar la resta y la suma, la multiplicación y la división en su casa. Coja una tabla o mire en Google, que sabe, póngale tabla de la multiplicación y ahí le sale de la suma o de la resta y practíquela. Practique la suma y la resta. Aquí está. Se restan solamente cuando son signos contrarios. Cuando son signos iguales, se tienen que sumar. Igual. Entonces, aquí, como sale treinta y cinco, le ponemos el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? Setenta y seis. Como es negativo, sigue siendo negativo. Ya me estaba olvidando del negativo. Ok. Menos uno. Ok. Sigamos. Ahora, X, X va a ser igual a cuánto? A menos uno sobre menos treinta y cinco. Entonces, X va a ser igual a. Se multiplican los signos. Menos por menos da más. Y un treinta y cinco avos es lo que sale aquí. Un treinta y cinco avos. ¿Sí ven? Entonces, vamos a chequear de nuevo. Bueno, mejor no lo chequeo, porque si no, lo chequeo muy rápido y pues me va a decir que voy muy rápido. Entonces. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¡Gracias!